hola hola cómo están espero se encuentren muy bien pues nos hemos venido a la tienda de fulgreens empezando las ofertas de la semana yo no puedo subir top no puedo subir no puedes un vídeo sentía domingo pero estamos haciendo nuestra oferta nos quedará un poquito bueno nos quedará un buen precio estoy llevando estos porque me los han pedido en un pedido especial entonces estaré agarrando así que la compra de 2 nos están dando 5 dólares no perdón no se salen los tres dólares pero tenemos un cupón de 52 ganados por 16 nos estará quedando un excelente precio se me olvidó empezar a grabar ya tengo mi orden lista de estar agarrando dos de estos que están a 5.50 cada uno tenemos cupón de 4 en 2 tengo un cupón de este de 4 en 2 y tengo un cupón de 5 así es que estaremos haciendo nuestra matemática y estaremos agarrando estos productos todo esto me va a quedar por 5 dólares cada uno por 5 dólares los 2 4 6 productos así es que estaremos en la matemática para ver cómo nos va así es como dice la corta se le interesa sus ahorros de esta manera así es como así es como lo sé mi compra ok vamos a ver así así es como lo sé mi compra me estará quedando 5 dólares por esos 6 productos que realmente me parece un excelente precio ok estaríamos haciendo la matemática en realidad llevo los productos así porque si los necesito si de verdad los necesito entonces me puede quedar gratis pero no la esta vez no me quedará gratis porque realmente necesito los productos y pues es lo que hay serían 11.50 11 serían no serían 11 dólares de los de los crees serían más 12 dólares de los de los 2 12 32 además 16 dólares de los 2 2 2 4 me comp detectors por 13 9 dólares 3 y además el me hace muy alta pero bueno como les repito necesito estos productos menos tenemos 4 dólares en cupón tenemos 4 dólares de cupón de los Cress, son $35, menos, tenemos $4 de los Hand Shoulder, son $31, menos, tengo $5 de los Dough, serían $26, me estarán devolviendo menos $14 en puntos, me estará quedando en $12, pero me estarán regresando a $3 por este, $3 por este y $3 por este, son $3, $6, $9, ok, $12 menos $9 en puntos, en Catalina me estará quedando a $3 en compra, así es que me quedarán todos esos productos a $3, como les repito, pudo haberme quedado gratis y con ganancia, pero necesito realmente esos productos, así es que nos vemos a la próxima, les haré otro video de otra compra donde realmente me quede gratis, así es, les agradezco mucho, pongan su like si les gusta este contenido y si no, pues también se les agradece por la vista, gracias, estaremos pagando y hasta la próxima, bye! Bye! Bueno, sé que ya me había despedido, pero les quería demostrar que sí, me está efectivamente estoy súper contenta, me imprimió las Catalinas, me imprimió las 17, me imprimió las 3 de... me imprimió las 3 de 3 en la compra y me imprimió mis puntos, todos mis cupones se aplicaron perfecto, estuve rolando 4, pagué 20, pero la compra me quedó en 3 dólares y todo, así es que muchas gracias, ahora sí, hasta la próxima, nos vemos pronto, bye! Bye!